hola buenas soy reisak bienvenidos a este último vídeo sobre la campaña del rise son of rome aquí ya vamos a terminar esta especie de guía deciros que en el capítulo anterior cuando bajaba el ascensor me dejé una vista uno de los escudos estos que dorados que solemos recoger he vuelto a jugar y la he recogido no la he metido en el vídeo porque ya os dije dónde estaba o sea no es más que nada para que veáis que cuando cojara las últimas 12 los últimos 12 coleccionables aquí se van a saltar los el logro así que bueno sin más dilación vamos a ver si empezamos ya con él boudicca su destino estuvo en mis manos pero ahora lidera el ejército de las mil tribus sus bestias de guerra derribaron nuestras puertas las maldades de un imperio putrefacto se ensañan con su capital todos respondemos por nuestros actos no pero es el pueblo de roma el que paga por los tuyos boudicca no luchabas contra romans y sino contra nerón que ordenó matar a nuestros padres ahora serán vengados pero si cae roma el mundo se sumirá en las tinieblas el caos destruirá la civilización y yo nunca permitiré que eso ocurra no 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 Calma, Marús. Las defensas de la ciudad conducen a los bárbaros hacia esta plaza. Aunque no superen por mil a uno en este espacio confinado, carecen de toda ventaja por ello. Y, si los dioses lo quieren, Roma verá un nuevo amanecer. ¡Aquí llegan! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Fuego! ¡Aguantad! ¡Disparad la salva! No le doy ni a algo. 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 ¡Segundo. Segundo. No me apetecía. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Hay que despejar un camino! ¡Mi carión está al otro lado! ¡Ah, qué bien! Y aquí una vez más, a controlar la... ¡Tú! ¡A trabajar! ¡A las tropas! ¡Grupo de asalto! ¡Legionarios! ¡Defended la posición izquierda! ¡Está bien! ¡Arqueros! ¡A la plataforma de la izquierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Asegurad la zona! ¡Voy con risa a nuestro comandante! ¡Roma no caerá! ¡Seguid moviéndoos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Marius, hijo de Roba. ¡Alzate! Aún hay tiempo. Tu destino te aguarda. Mira esto. Como he visto la caída de Roma. Está perdida. No pierdas tiempo arrancando pétalos. Corta la cabeza. ¡Gracias! Boudica. Boudica. Ok. Por ahí vamos a crear todo ¡Ay, madre! ¡Los dioses no nos sonríen! ¡Debemos...! ¿Retirarnos? ¿Huir? ¿Para decirme esto dejaste a tu puesto? ¿Para eso dejaste a tus hombres? ¿Nos han invocado los dioses? ¿Y pretendes huir? Debería matarte. Traes el deshonor a tus hombres. ¡Me lo traes a mí! ¡Deshonras a Roma! Te lo juro, Centurión. Roma no caerá. Hoy... Hoy... Vamos a luchar. Reúne cuanto quede de la sexta legión y refuerza el flanco oeste. Y haz igual con la quinta del distrito antiguo. Atacaré delante del palacio con lo que quede de la decimocuarta. ¡Ya! Entendido. El frente aguantará. Aunque tenga que defenderlo yo. Aunque tenga que defenderlo yo. Aquí tenemos otro más. Aquí tenemos otro más. Este también está escondido de narices. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Aquí no me he parado a enseñaros los escenarios que hay. Pero es que es una pasada. Por aquí, general. Las fuerzas de Boudica han arrasado el foro. ¿Qué ordena? Vamos a romper a la guardia de Boudica. Y vamos a eliminarla. ¿Qué vale con eso? Pasada. Aquí tenemos otro. A la izquierda. a la izquierda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El resto de la deprimoncuarte está aislado al otro lado. ¡Tenco! Hay defensas de ensedio al otro lado. Una saeta de la escorpión podría dominar esa saliente de brero. ¿Vamos? Pueden mucho. ¡Abrille esa puerta! ¡ ¡Vamos! aquí tenemos otra como veis, ahí ha saltado ya el logro de que tenemos todas estas fotos o vistas creo que hay entre los que se llaman en los juegos si no me equivoco no quiero dejar nada vamos a ver vamos a ver me he dejado una me parece me he dejado una esta es la mala de este juego, no puedes volver voy a volver voy a coger porque si no que cagada así tardarán tres milenios en cargar y encima me cago en su puta madre me he dejado una me parece que lo sepáis después de la primera vez que saltamos por una especie de maderas como estas imaginaos esta es la que os digo yo tenéis que tirar todo para adelante y luego a la derecha y luego a la derecha al lado de unas escaleras como estas ahí está metido ahí vale y luego a la derecha y luego a la derecha y ya está con eso ya tenemos todos los y ya está con eso ya tenemos todos los disfuncionables conseguidos lógicamente como no he cogido ese no me salta salta que salto y ya está y ya está volvemos a vernos romano esta vez debes rendirte si no quieres pagar lo caro y dejar que destruya Roma nunca no podemos ganar los dos y no puedo dejar que te interpongas en mi camino está muy bien a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que nooo! ¡Que no me lo has llamado! ¡Eso si! ¡No me tome nada! ¡No me tome nada! ¡Ya! ¡Me ha reventado ya! ¿Qué? 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 Todo esto con una espada clavada en el estómago, ¿eh? ¡Venga ahí! ¡Venga! 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 Bueno, pues aquí ya finaliza esta especie de guía para conseguir los coleccionables de este juego de Xbox One. Gracias a todos por ver los vídeos, por los comentarios y espero que os haya gustado. He tenido varios fallos, pero bueno, al final es mi primera guía que realizo y bueno, espero que os haya gustado, como digo, y espero mejorar para las siguientes. Espero vuestros comentarios, lo que os ha gustado, lo que no, para que en el futuro poder mejorar. Así que, con estos créditos del juego, me despido, soy Reisac, fanboyicao en Twitter y Reisac en Youtube y Twitch. Como siempre, y como cada vídeo, os recomiendo también el canal de Biosquad Impera, colega mío, que tiene vídeos muy chulos, muy currados y aún que otro tutorial también ha subido. Pues nada más, gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.